Hemos invitado al economista Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico para tocar un tema que afecta su economía familiar. ¿Por qué no endeudarse en dólares? Adelante Carlos. Muchas gracias Pedro. Efectivamente quería comenzar diciendo que endeudarse en sí mismo no tiene por qué ser malo. Después de todo, todos nos endeudamos para poder comprar nuestras cosas. Sin embargo, cuando uno toma una decisión de deuda, debe tomar en cuenta una serie de aspectos. El día de hoy quiero referirme solamente a uno, al problema de en qué moneda endeudarse. Si bien es cierto el dólar viene bajando en los últimos cuatro o cinco meses, y eso genera la tentación a pensar lo siguiente. Me endeudo en dólares, el tipo de cambio va a seguir bajando, entonces cada vez necesito menos soles para poder cubrir mi deuda. Sin embargo, eso supone que el tipo de cambio siempre va a bajar. Y la historia nos muestra que eso no es cierto. El tipo de cambio tiene un comportamiento ondulante, o sea, sube y baja, dependiendo básicamente de cuántos dólares entran y cuántos dólares salen. Y eso a su vez depende de cómo va la economía mundial. El gran problema de endeudarse en dólares es que quedó sujeto al vaivén del tipo de cambio, o precio del dólar. Esto es, si el tipo de cambio comienza a subir por razones que nosotros no controlamos, ya no nos alcanzarían los soles para pagar nuestra cuota mensual. Por lo tanto, la regla de oro que hay que seguir es la siguiente, endeudarse en la moneda en que uno tiene sus ingresos. Si usted gana soles, endeudas en soles. Si gana dólares, endeudas en dólares. Eso es lo mejor que podemos recomendar, dada la coyuntura tranquila en la cual estamos ahora. Importante consejo. Son las 6 y 52. Tenemos más en 90 Matinal.